Fue uno de los máximos actores de radioteatro. En 1933 compuso con Olga Casares Pearson la primera pareja estelar de un radioteatro de aventuras. Titulado Yancar, al llegar el cine sonoro debutó en Ídolos de la radio. 1934. A la que siguió la intruja. Posteriormente intervino en varias películas. Entre las que se recuerdan las seis suegras de Barba Azul. 1945. Y esposa último modelo. 1950. Poco antes de dejar su actividad artística actuó en Surcos en el mar. 1956. De la cual su esposa Casares Pearson escribió el argumento y en Continente Blanco. 1957. De la que también fue guionista su esposa. Falleció en Argentina en 1979. 9. Y...